hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en la galería porque gente vamos a utilizar hoy el personaje de shouhou, madre mía es que mi pronunciación con ella creo que es chica me gusta bastante su forma de lucha y gente ella tira el cañón de riel es muy potente de verdad está muy bien para ser que está chetada vamos es que esta señorita está chetada y el disparo de inmovilizador es una pasada y bueno y el poder esquivar así es súper eficiente para salir pitando si te persiguen muchísimos bueno y la energía de cañón de riel a mí se potencia bastante y es muy bueno es bueno ya sabéis que ella hace daño no es un tanque ni un apoyo ella hace daño hace su función y a mí me gusta bastante así que esta partida solamente va a ser una repetición porque la hice sin estar grabando tengo una cosa que me pasa que cuando estoy grabando posiblemente no me sale tan buenas jugadas pero esta a ver no está mal recordad bueno recordad no todavía soy principiante pero porque vamos llevo llevaré tres meses jugando este juego pero ya voy tocando varios personajes y ya voy eligiendo los míos mis personajes y él bueno ella es uno de ellos de hecho estos dos sobre todo me están gustando bastante bueno y bastión ni que decirte pero sobre todo está que lo cogí de las primeras en cuanto hacían daño me gustó la pared puse a probar todos y metra también me ganó bastante pero este este personaje me gusta mucho así que vais a ver una repetición no es una partida pero bueno en realidad es una partida pero en forma de repetición se ven los equipos arriba he tachado los nombres así un poquito pero bueno os dejo esta partida gente ahora sí que sí disfrutarla creo que me estoy volviendo un poco más táctica a la hora de hacer de ir con los enemigos así que bueno decirme a vosotros qué tal no sé yo no sé así que os dejo con la partida y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo gente hoy no va a ver uno de detrás vale simplemente os digo que vamos a coger a este personaje y disfrutar de la partida gente en disfrutarla chao chao nos han quitado el robot a recuperarlo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!